Música Una película subvencionada por el Ministerio de Cultura Con la colaboración de Televisión Español Y la productora andaluza de programa ¡Ay, de programa! ¡Con Juan Luis Galeardo! María Barranco José Satornil Saza Loles León Rosy de Palma Luis Escobar Rafael Álvarez el Brujo Vicente Díez La colaboración de Pedro Reyes Y la colaboración especial de Pedro Reyes ¡Vamos! 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 ¡Gracias!